A ver Ayer tú estabas en el juego, verdad? Espera, espi, estabas jugando ¿Verdad que estabas jugando al principio bien? Estábamos jugando bien Sí Estabas a 16 a 14, una cosa así No, a 18 a 18 Estábamos ahí Era como que... Como a 14 a 4 y después nos acercaron Exacto, me digo, sí Es caro Pues yo me fui a la mitad y después de ahí yo no vivo Bueno, no puedo La segunda Pero me dieron un... El bombazo de 3 Aplausos Aplausos